Basada en la historia real Del hombre Que entrenó a Bruce Lee Se llamaba Ip Man Maestro Guerrero Héroe Antes de entrenar a leyendas Tuvo que convertirse en una En Enero ¡Al adelante! De Grandmaster Se dará a conocer El visionario director Wong Kar Wai Y el legendario coreógrafo de escenas de acción Yuen Gu Pin Nos ofrecen la historia real Que cambió las artes marciales Para siempre De Grandmaster De Grandmaster Próximamente Próximamente Estudio De bueno De nada Estudio Recapitado De ver Estudio Gracias.